Ceremonias vudú, señores, del otro lado de la frontera. Y eso ha escandalizado a muchos dominicanos que se están matando gallos, que se están haciendo sacrificios en contra de los dominicanos y todo a favor de su Haití querido. Y bueno, eso ha generado muchísimos comentarios y reacciones de la gente en las redes. Pero yo no sé por qué eso nos debe de preocupar tanto. Si en República Dominicana aquí vedadamente, más discreto, hay dominicanos inclusive que con haitianos pues hacen celebraciones, hacen sus ritos y yo no veo ningún problema con eso. Y yo no sé por qué da prurito, esa vaina. Además, o sea, Haití tuvo su presidente experto, que tuvo su doctorado en vudú, que fue Papadoc Duvalier. De hecho, para mí Haití se descojona, se termina de descojonar porque tenía por lo menos élite pensante cuando él se hace presidente, que llegue ese dictador y se vuelve loco y empieza a gobernar como si fuera un sacerdote vudú. Entonces, a mí eso no me, no sé, no sé por qué la gente se, guay, se vuelve loca. Yo creo que simplemente lo que hacen es validar, validar los prejuicios. Porque aquí esa vaina se hace y peor aún, lo apoyan dominicanos. Es precisamente por eso, güey, porque aquí el dominicano tiene muy creíble eso de la brujería y de que te hacen una vaina porque quiero que te vaya muy mal, porque me hiciste tal vaina. De hecho, hasta en los matrimonios o en los divorcios, en las infidelidades, aquí el dominicano, no, no, que hable una vaina para que no se tenga más erecciones más nunca. Y jódete al marido, que anda ahí de mujeriego, pues ahora dale tal cosa. Y se cree, el pueblo dominicano en su mayoría cree que con ciertos ritos, que con ciertas agüitas, que con ciertas hierbas, al hombre, su sodicho de infidelidad, pues nunca más va a tener una erección. Entonces yo creo que ahí viene... Pues lo mitólogo, ¿cómo se llama? Los creyentes somos dos. Pero mira, a propósito de eso, para yo digamos de alguna manera legitimar lo que estoy diciendo, yo conozco a una persona que precisamente tuvo un evento de esos, que le fueron infiel, que la engañaron, y que una de sus primas hizo ese tipo de evento. Y dice ella que efectivamente al su sodicho nunca más se le paró, nunca más tuvo erecciones, que se fue su vida y murió así. Yo no sé qué tan creíble sea eso, yo no sé qué tan... ¿Cierto? Pero me llevo yo del testimonio de esta persona. Pero esto le preocupa mucho al dominicano precisamente por eso, porque hay muchos que sí se creen eso. Entonces que en el río de Ajabón estén haciendo estos haitianos este tipo de rituales, de sacrificar gallos y la sangre, como que para que de alguna manera la República Dominicana esté, digamos, en este mal y que... ¡Azarada! Entonces yo creo que puede ser, no sé, como una forma de su fe de ellos, atacando, porque saben bien que no lo pueden hacer con armas ni nada, como atacando con su mejor arma, porque los haitianos tienen esa... Igual que los cubanos que tienen ese poder, digamos, de la brujería o de ese tipo de situaciones, y que a lo mejor pudieran estar pensando que eso va a hacer que el río solito, sin construcción, tome su cauce y vaya y llegue todo el agua a todas las casas de ese pueblo, ¿no? Yo creo que han de estar con esa mentalidad pacheca de lograr eso, pero caló la República Dominicana y eso es lo que importa, porque finalmente noticia. No hay ejército, no hay ejército dominicano que pueda contra esa arma que tú dices que tienen los haitianos, que es el dominicano el que más le teme a eso en el mundo, a ese poder que tiene el haitiano. Recuerden que aquí, aquí, o sea, la clase popular, que es la mayoría, cree mucho en ese asunto y cree que nosotros practicamos una magia blanca, pero que los haitianos practican la magia negra, y tienen mucho temor sobre las maldiciones que los haitianos pueden proferir en otra gente. Entonces, tú puedes tener un general, un general, por ejemplo, comandando unas tropas, un general culto, que no cree en eso, que lo ve en su justa medida como mitos, culturas, y que ve este tipo de noticia, a un chamán con un cráneo en la cabeza, haciendo unos conjuros para maldecir a las tropas de ese ejército dominicano, el general, obviamente, quizá se pueda reír. Ahora, pero, ¿y su tropa? Generalmente aquí las tropas están compuestas por personas que no tienen ese nivel de educación. Lo que van a decir es que muchos de esos tropas tienen un hilito, una vaina de conejo, una vaina de conejo ahí en el caqui. Y las mamás, y las mamás y los padres de esos muchachos, que temen a eso. Mira, muchachos, sal de allá, sal de ahí. Es como los españoles, la clase popular española, le teme a las maldiciones de los gitanos. Es una vaina que, oye, con un gitanos, si el gitanos te miró, te jodiste. Pero es lo que estaba diciendo al principio, ¿no, güey? No, pero la independización, la guerra de Haití, o sea, cómo se libera Haití, ¿no? Se habla de un rito mágico-religioso, Bookman, creo que era líder, y luego de ahí, de ese rito, que le dan con todo, ¿no? Y se llevan y descabezan a los franceses. O sea, hay una fe, hay una fe, pero hay una fe muy agregada. Lo estamos tomando como... Yo me río, yo me río, pero uno se ríe, pero es verdad. Pero es verdad, o sea, es una situación, es una situación... Esto que hicieron los haitianos ahí, güey, no crean que fue solamente que se me ocurrió. O sea, no es de que vamos a llamar la atención. No, no, no. Es de fe, es religiosidad. Saben que es un arma muy poderosa de ellos y que tenían que utilizarla contra un pueblo tan susceptible con respecto de esas creencias como el dominicano, güey. Pero como tú dices, el propio dominicano hace ese tipo de trabajos. Pero claro. Tú aquí vas, en diferentes barrios, que no, que quiero que fulana, que quiero que se enamore de mí, que quiero... Y entonces están creando ese tipo de energía, güey. Entonces, me parece que va a ser un tema que va a dar mucho que dar de hablar en esta semana, pero que sí puede ser preocupante para la mayoría del pueblo dominicano. Me parece a mí. Tú sabes que finalmente, yo recuerdo una... Los haitianos, la única vez que lo he visto asustado, asustado, así, frente a la cámara, una vez que cogió el mago ilusionista David Blaine. Sí, busquen a David Blaine en Haití. Él fue a Haití y tenía el truco de flotar. Ajá. Y flotaba. Y todos esos haitianos se asustaban y corrían. ¡Despavorido! Pero mira... ¡Vino un brujo blanco! Deberíamos utilizar eso aquí, el ejército controlado. Hay que ir mago de eso. A David Blaine. Y los ponemos ahí en el río, güey. Los ponemos ahí en el río. Flotando. Él a flotar a David Blaine. Los que junten todos los haitianos... Oye, y David Blaine en Filemánica. Floten ahí, floten ahí para que se vayan, güey. Este es la quinta pata, José Paracayo, el Charo Vallatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!